Quiero saludar de nuevo a Pilar López. ¿Pilar? Hola. Bien, bien. Si es que faltaba lo de cruzar los dedos. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora ya tranquila. Bien. Me alegro mucho de verte, saludarte. Estamos hablando de libros y del poder que da a leer, invitada con Luisa. Y tú sabes muy bien el poder que da a leer. Tú, además, te vuelcas en cada una de tus creaciones. Totalmente. La lectura, como ha dicho Luisa, es maravillosa. Es, primero, por el disfrute que en sí misma puedes encontrar. Y, segundo, como una herramienta fundamental y preciosa para descubrir el mundo que nos rodea. No solamente el mundo que nos rodea, sino incluso nuestro propio mundo interior, que a veces lo tenemos un poco descuidado. Sí. Oye, Pilar, ¿y cómo se escribe para el público infantil, para los lectores pequeños? Pues, mira, a veces escucho en tertulias, debates, etcétera, sobre literatura, que se denosta un poco el tema de la literatura infantil. Porque parece como si cualquiera está capacitado y preparado para escribir y contar para niños. Parece que es algo muy fácil. Y yo, sin embargo, creo que es completamente lo contrario. Los niños son sinceros siempre. Si no les gustan, no van a tener ningún problema en decirte... No se van a cortar un pelo. ...con mi pelo me ha gustado. Exacto. Y, entonces, yo creo que escribir para niños, primero tienes que conocer el mundo de la infancia, porque escribir para ellos no es escribir para personas que no te van a entender, sino escribir para personas que te van a entender perfectamente, si utilizan las expresiones y el estilo y las palabras adecuadas. No por ello vamos a dejar de utilizar palabras nuevas, porque lo que tenemos que intentar es desarrollar ese fomento y ese desarrollo lingüístico en nuestros pequeños. Claro que sí. Bueno, hemos conocido hace un rato a Pincho, chico malo, que es el protagonista de tu libro, libro que vas a leer y que vas a presentar este domingo a las 12 del mediodía en el Cortijo Moreno de Huercal de Almería, ¿verdad? Sí, así es. Allí vamos a estar. Voy a estar acompañada de Nana Garzón, que es la ilustradora de este libro y de otros que he publicado también. He tenido el acierto y la suerte de compartirlo con ella. Qué bien. Y vamos a estar allí las dos dándolo todo. Qué bien. Qué bien. Además, la historia de Pincho ya hemos visto que tiene un trasfondo y que, como hablábamos con Luisa, tiene su particular moraleja, que es también quizás lo importante de estos libros, que al final le quede algo a los niños. Sí. Bueno, en principio la lectura debe ser, la funcionalidad de la lectura o de los libros debe ser el disfrute en sí mismo. Pero sí es cierto que no podemos olvidar que a nivel educativo los cuentos, las narraciones orales, han sido utilizadas desde nuestros ancestros para dar a conocer a los miembros más jóvenes de la tribu, por ejemplo, de los peligros que había a su alrededor y que les afichaban. Entonces, ¿por qué no vamos a utilizar este poder embriagador de la lectura, de la historia, de los cuentos, para poder descubrir a los niños ese mundo y hacerles reflexionar sobre lo que les rodea? Sin llegar a ser una moralina, pero sí darle la opción de hacerles preguntas sobre lo que sucede a su alrededor, ¿qué sienten ellos si se pusieran en el lugar de ese personaje para ver cómo actuarían para resolver ese problema o esa situación difícil para poderla resolver? Y de esto sabe mucho Chico Mano, nuestro libro que contaremos y narraremos el domingo. Que contaréis, que venderéis, que se podrá comprar allí ejemplares del libro, y que además vais a firmar, ¿no? Sí, hemos tenido, bueno, una doble cara aquí, porque hasta hace poco hemos celebrado, afortunadamente, la Feria del Libro de Almería. Sí, sí. Y tenemos la gran felicidad de que se han agotado los ejemplares de Chico Malo. Sí, sí, está completamente agotada en editorial, en distribuidora. Tan solo queda el pequeño stock que las librerías puedan tener, pero sí que hemos conseguido hacernos de un número determinado de ejemplares para poderlo llevar a Huerca del de Almería y para que toda aquella familia que nos quieran acompañar se puedan llevar su libro dedicado si lo desean. Qué bien. Recordamos que la cita es el domingo a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huerca del Almería. Pilar López, muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Ha sido un placer. Cuídate mucho. Hasta pronto. Adiós. Adiós.